hola qué tal cómo están cómo les va mis amigos youtubers y también para aquellos odysseys o odysers sean bienvenidos a este canal de informática y computación jovas en esta ocasión les presento una magnífica opción para vacunar a su pc este sí es únicamente para vacunar su computadora ya que en ocasiones se contaminan con cualquier virus a través de que andes navegando o cuando nos metemos a páginas que están virulientas y en este caso no es la excepción por eso les traigo esta interesante herramienta que es norton power eraser o como ustedes quieran pronunciarlo y sin más continuo una vez que ya se lo hayan descargado ya se les dejaré en la descripción de el vídeo el link para que se lo guarden y posteriormente lo ejecuten en su pc es portable totalmente no tienes que instalarlo totalmente en tu computadora y aquí iniciamos amigos aquí ya tengo pues adelantado el vídeo del escaneo para que no se precipiten y como pueden ver aquí van el 74% entonces una vez que ya lo hayan ejecutado en su computador esperamos a que arrastre todos los virus y todos aquellos bichos que estén contaminando nuestro pc y la estén ralentizando o bloqueando cualquier cosa rara que te haga o hasta con esos con estos anuncios emergentes de hecho ese es otro otro método pero posteriormente se los mostraré en un próximo vídeo tutorial aquí pues ya me detectó este virus de hecho es de un programa que instale y pues aquí vamos a continuar para ver que se va a iniciar la reparación y esto es para cualquier tipo de virus que tengas que tengas ya sean troyanos malware razonware todo ese tipo de virus te los va a detectar este poderoso antivirus norton power eraser y además te la va a dejar vacunadita tu pc y quedará como nueva aquí se están realizando las operaciones y como pueden ver es necesario reiniciar el equipo pues únicamente hacemos caso a esta sugerencia y cuando regreses estará totalmente limpio tu pc es lo que les quería regalar en esta ocasión amigos y amigas youtubers síganse suscribiendo a mi canal para que siga haciendo cosas como éstas e inspirarme y no olviden dejarme sus sugerencias opiniones en la cajita de comentarios muy bien pues es todo por el momento muchas gracias hasta la próxima y chao